Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a preparar un platillo un poco inusual. Vamos a hacer un arroz con salchicha huachana. Aquí vamos a arrancar picando la cebolla. Esto lo vamos a hacer a wok, esto es rápido. Así que hay que tener todo a la mano, es el secreto para que todo salga bien. Cebollita. Sufi. Reservamos. Un poquito de aceite. Lo adentro. Hay que ir sazonando todo, poco a poco. Tengo un poquito de zapallito italiano. Aquí. Listo. Vamos a picar un poquito de tomate. Y esto es básicamente como nuestro aderezo, ¿no? Esta es la previa, meterle la salchicha. Un tomatito. Metemos el tomate ahí. Salteamos ahí por un par de minutos. Mientras tanto, vamos alistando nuestra salchicha huachana. Yo se la voy a agregar de frente al wok. La otra, la otra. Listo. Listo. Por acá. Ahora lo que vamos a hacer es cocinar la salchicha, integrando todos los demás vegetales. Uf, no saben cómo huele esto. Esto va a tomar unos tres minutos. Así que mientras tanto, voy a aprovechar en hacer una sarsita criolla para acompañar nuestro platito. Aplicamos una cebollita roja, pluma. Sufi. Voy a poner ahí adelante un platito. Sal. Pimentita. Chorrito de aceite. Y un limón. Un poquito de culantro. Con todo y tallos, ¿eh? Tallo y tronco. Ahí finito. Reservamos. Listo. Ya cuando esté así, que esté burbujeando, que la salchicha esté bien integrada con las verduritas, vamos a agregarle un poco de frejol pinto que tengo acá cocinado. Manténgalo en su propia agua. Las dos cucharadas generosas. Ya está el frejol integrado con la salchicha. Vamos a meterle un poquito de espinaca, baby espinaca. Pero si tienen espinaca regular no pasa nada, se la cortan un poquito y listo. Vamos a agregarle una cucharadita de un encurtido de ajíes que tengo acá. Es picantito, así que lo vamos a meter suave ahí. Un poquito más. Un poquito de sal. Pimienta. Ahora vamos a meterle el arroz. Ahí está. Todo para adentro, sin miedo. Esto ya está casi listo. Vamos a picar un poquito de hierbas. Un lantrito. Y tengo acá unas hojitas de orégano fresco. Y le damos. Listo. A platear. Estamos ahí. Bien taipa. Vamos a meterle nuestra salsita que yo hoy encima. Con todo el juguete ahí. Un poquito de canchita chulpi. Y unos chips de camote. Ahí está. Un poquito de orégano. Y unas hojitas de culantro. Yo la verdad que no sé por dónde atacar esta bestia. Es un platazo, señores. Buenísimo. La salchicha con el arrocito. Las verduritas. Bien balanceado con el frejolito. Criolita. Espero que les haya gustado la receta de hoy. Anímense a prepararlo. Está súper fácil. Y nos vemos en la próxima. Chau.